Hola amigos, vamos a desoldar y a limpiar los contactos y luego a soldar utilizando este microscopio. Como pueden ver, la posición del microscopio nos ayuda a soldar sin ningún problema de altura de lente. Como pueden ver ahora mismo, la facilidad que tiene este microscopio para realizar diferentes tipos de soldadura sin que el lente sea una molestia o incomode. Este circuito ya lo hemos desoldado y soldado en un vídeo anterior. En este vídeo vamos a realizar este trabajo con otro circuito. Visto la pieza anterior, vamos a retirar este integrado que ven aquí. Vean lo pequeño que es, comparado con una moneda de 5 céntimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.